¡A comer! Voy a hacer unos panes con hongos, los panes con hongos de la siesta. Para eso tengo 25 gramos de levadura fresca. Lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de azúcar, una cucharada de harina. Y ahora voy a ir agregando agua tibia, que no esté muy caliente, hasta que tenga una consistencia como en una crema. Ya está, se puede ver la consistencia. Ahora lo que voy a hacer es taparlo y lo voy a dejar 20 minutos. Tengo 100 gramos de portobelos, los voy a cortar pequeños. Ya están cortados. Ahora voy a fundir 100 gramos de manteca, le voy a agregar un chorrito de aceite y los voy a rehogar. Y después como condimento solamente le voy a incorporar sal y pimienta. Ya están rehogados, ahora vamos a preparar la masa. Tengo 500 gramos de harina triple cero. Lo que voy a hacer ahora es agregar una cucharada de sal. Ahora, agrego los hongos con la manteca. Voy a incorporar la levadura, fíjense cómo creció. Queda con una espuma. Mezclo un poco. Y ahora voy a ir agrandando agua tibia. Vamos a amasar un poco. Ya tenemos nuestra masa. Ahora la voy a tapar con un repasador. Y la voy a dejar descansar por lo menos una hora, mientras me voy a dormir la siesta. Ya pasó más de una hora, así que ahora voy a cortar los panes. Para hacerlo rápido lo que voy a hacer es hacer una tira. Voy cortando pedazos así, le doy un poquito de forma, lo aplasto directamente a la fuente. Si no podés hacer bolitas, se las aplastás. Bueno, estos van a otra fuente. Ahora los voy a dejar un par de horas directamente en la fuente tapados con un repasador. Ya pasaron las dos horas. Crecieron un poco más. Ahora los voy a llevar a horno medio durante aproximadamente unos 15 minutos. Depende del horno, pero en unos 15 o 20 minutos van a estar listos. Bueno, ya están listos. Ya lo probé. Salió buenísimo. La manteca le da un toque muy especial. Pero si sos vegano, podés hacer lo mismo utilizando aceite en vez de manteca. Y si no te gustan los hongos, podés fundir la manteca aparte y podés agregar, por ejemplo, 100 gramos de aceitunas picadas o 100 gramos de jamón. Y te hacen unos pancitos con jamón o con aceitunas.